Fue detenida en Puerto Vallarta, en Jalisco, la presunta amante del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa Xochitl III, quien cuenta con una orden de aprehensión por un enriquecimiento ilícito. Tómela. Desafortunadamente, la esposa, que se está divorciando desde allá, desde Francia, comiendo caracoles, está muy campante. La mujer se encontraba hospedada en un hotel de lujo, Gran Miramar Resort, que se ubica al sur del malecón, en la colonia exclusiva Conchas Chinas, cuando fue detenida. En la audiencia que se realizó el pasado 23 de julio, la Procuraduría General de la República, PGR, presentó el testimonio de José Janeiro Rodríguez, presuntamente era el contador encargado de realizar los pagos de actividades de inversión, de compraventa de inmuebles para el exmandatario, y a la vez era su prestanombres, y de su esposa, Karime Macías, quien aseguró que existía un presunto romance entre Tres y Duarte. Tres recibió presuntamente varios regalos por parte del asqueroso priista, como un departamento, una camioneta de lujo y dinero en efectivo. Ha de ser una de esas cajas de cartón de huevo que tenían llenas de dinero. Xochitl Tres fue candidata del PAN, que extraño que sea PAN y PRI, a una diputada federal y titular del Instituto de Espacios Educativos de Veracruz, durante el mandato de Javier Duarte. Pues a todos aquellos que se hinchan con el dinero del pueblo, ahí deberían de ir a parar, desafortunadamente. Todo esto es orquestado por el gobierno corrupto que tenemos, y estas son víctimas de sus delitos, sí, de acuerdo, pero también son víctimas de la cacería de brujas del PRI, para lavarse un poco las manos de las porquerías que están haciendo. Pero que no se les olvide que en el Estado de México quieren imponer a Alfredo Pelmazo a Mensa, y que han comentado una guerra sucia contra la izquierda en México. Por eso tenemos que estar muy atentos. Sí, es importante que caigan los rateros, pero también es importante que caigan los jefes de los rateros. RH Noticias.